Emo y estuvo aquí Shoko comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo aquí estamos en Dragon Ball Lock and Battle Esta vez va a ser un vídeo de información que hace tempecillo que no os traía, que últimamente se ha habido muchos gameplays También he subido bastante Dragon Ball Heroes, que os han gustado los summons y todo eso, de hecho Lo voy a mencionar ya, vale, Dragon Ball Heroes va a tener un DLC gratuito en principio, por lo que he leído, vale Que va a traer un montón de cartas nuevas relacionadas con el tema de la película de Broly He visto que va a salir Broly, va a salir Gogeta, va a salir el Zamasu este de cuando sacaron Recordéis, si habéis visto Dragon Ball Heroes, los episodios que sacaron de manera global, por así decirlo, para anunciarlo y tal Estaba Zamasu como... Meca Zamasu, no sé si se llama, vale Entonces van a sacar un montón de cartas, es increíble, vale, así que me voy a guardar tickets Y cuando salgan las cartas nuevas haré un directillo para ver que me toca, no? Pero bueno, en definitiva, en este vídeo venimos a hablar de información de Dokkan Battle Porque has anunciado un nuevo LR el día de hoy, justamente hoy, vale Y creo que ya se había filtrado, que es el LR de Kali y Kaulifla Que bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros la imagen, vale, porque ya ha sido publicado por la cuenta oficial Y también sus habilidades que han sido traducidas Y os voy a enseñar también una Kali y una Kaulifla nuevas que van a salir Que creo que van a ser free to play por lo que tengo entendido Y también hablamos una pequeña cosa de la global Porque es interesante, ya que van a meter una actualización nueva dentro de poco Que es la anterior a la que está en la japonesa ahora mismo En la que vamos a recibir, creo, el tema de los colores en el ataque, defensa y vida Y alguna cosilla esta que puede estar interesante, así que lo voy a comentar para que lo sepáis Pero bueno, en definitiva, vale, en definitiva está, pues eso, bichando Reddit Y empezando por la cuenta oficial de Dragon Ball Dokkan Battle Que es la japonesa, evidentemente, vale, o sea, está todo en japonés Pero bueno, aquí tenéis la imagen del LR Que de momento no la han añadido todavía en la wiki Así que por eso estoy aquí en el Twitter oficial de Dokkan Battle Para que veáis la imagen y todo lo que tiene A esto me refiero con la actualización de la global, vale Que van a poner esto de colores y alguna cosilla extra, como os digo Así que bueno, en definitiva, la pasiva es súper larga Aquí la estáis viendo, vale, o sea, son muchas líneas Ahora os voy a leer todo porque ya la han traducido Pero me parece increíble como LR No he visto opiniones de nadie, vale No he visto opiniones de nadie Pero me parece increíble porque es muy bueno Y además te puedes armar un equipo muy, muy bueno Ahora veréis por qué exactamente, vale Aquí tenemos su superataque, vale, son dos Aquí estáis viendo el primero de los ataques, vale, el superataque Están pegándole al Goku Goz Además se le ocurran, ¿no? Lo ponen ahí en plan para que quede guay Acorde con el anime o, bueno, con el manga No sé, como quieras verlo Y bueno, pues aquí en este caso Le revientan el culo un poquito al pobre Goku Y aquí va el ultra superataque Que está bastante guapo la animación Me ha gustado muchísimo, fijaos, vale Es cuando hacen el ataque combinado Y le dice, venga, Kale, motívate Y se transforma en Berserker justamente Combinan ahí fuerzas Se anima también Caulifla Y hacen ese especie de onda a lo Kefla, ¿no? Digamos, no se fusionan, vale El LR no se fusionan Pero está guay, o sea Y además es muy bueno Y el arte de la carta está guapo Y las animaciones me gustan Sinceramente, está bien Y bueno, por aquí tenemos también Una nueva Caulifla Que como os digo Por lo que se ve es farmeable Porque el coste es bastante barato Sinceramente Y aquí tenemos una nueva Kale Que también tiene pinta de ser gratuita Por el coste que tiene Si la queréis ver en grande La imagen, pues aquí la tenéis Y más de lo mismo con esta Si queréis ver en grande la imagen Aquí la tenéis, ¿no? Pendevitiva Aquí tenemos las habilidades de LR Si me carga, ¿vale? Ahí está Que aquí la han traducido, ¿vale? Han puesto Líder Skill Para Combinación Que en este caso Creo que lo han traducido en español Como Join the Forces Que es 4 de Ki Ataque y defensa 130% O tipo AGL 100%, ¿vale? Y 4 de Ki Y esto diréis Bueno, el boost no es demasiado alto Pero tenéis que tener en cuenta Que Combinación Es una categoría llena De personajes rotísimos Como LRs Y además de eso Sí que solo es un 130% Que bueno, no está mal No es 150% Pero oye, está bien, ¿no? Pero es que además Da 4 de Ki O sea que con doble líder De Kale más Caulifla Tenemos 8 de Ki Para todos nuestros LRs Porque los LRs necesitan Tener más Ki de lo normal Porque pueden llegar A pegar al Ultra Superataque Así que está bien Partir de una base De 8 de Ki Y aparte de eso Tener este porcentaje de boost Así que lo veo bastante completo Seguimos con la pasiva Tiene de base O sea de serie 66% de ataque y defensa Lanza un ataque adicional Que bueno Pues si el enemigo Es un Saiyan puro O de la saga universal ¿Vale? De categoría de estas dos Pues ese ataque adicional Se transforma siempre En Superataque Cosa que en algunos eventos Puede estar súper bien Aparte de eso Gana uno de Ki Y 6 de esquivar ¿Vale? De evasión Hasta un máximo de 66% Y de Ki un máximo de 6 Por cada ataque realizado ¿Vale? Por lo que pone aquí Entonces bueno Pues cada vez que va pegando Y tal Sería igual a lo mejor Interesante ponerle adicionales Porque va ganando Evasión Y aparte va ganando Ki Y además de eso Por eso tan largo la pasiva Como os he dicho Tiene 10 ataques extra Por cada miembro del equipo Que sea de combinación O del universo 6 O de Saiyan puros O sea que este Estas señoritas Digamos ¿Vale? Las podéis poner en un montón De equipos No tiene por qué ser Ella misma el líder Sino que por ejemplo La podéis poner en Pure Saiyans Porque ella está Entre la categoría Pure Saiyans ¿Vale? A pesar de que sean dos Porque supongo Que es porque no se fusionan Entonces es muy interesante Porque podéis ponerla En esa categoría De Pure Saiyans Y claro Como su pasiva cuenta Pues seguiría ganando El boost entero La podéis también En la categoría Universo 6 La podéis poner Como líder de categoría De la combinación Así que es muy muy buena Y especifica ¿Vale? Enfasis en que O significa Que con que sea De una de ellas Ya le da el boost Es decir No porque un Un personaje sea Del universo 6 Y Pure Saiyans A la vez Como puede ser Kaleca Ulif Individualmente Le va a dar el doble de boost No Solo con que sea Una de estos tres tipos Ya le das el 10% Ya está Así que el máximo Que tendría sería Si no me equivoco 70 Si se incluye ella misma ¿Vale? Porque son 7 miembros Del equipo Cuando vos es un amigo Más el 66% Más luego Lo que va acumulando De ki y de evasión ¿No? La verdad es que me parece Muy completa Este personaje Este LR Estas dos chiquillas Digamos ¿No? Pero bueno Aquí tienen los enlaces Que bueno Típicos No están mal Sin más Supongo que Linkearán muy bien Evidentemente Con una Kaleca Con una Caulifla Por lo de Battlefield Divas Por el tema del ki Tournament of Power O sea Es que lo bueno De esta De este personaje De esta carta Es que es Del universo 6 Y del torneo de poder Entonces Estos enlaces de ki Son buenísimos ¿Vale? Así que Pues está muy muy bien Y va a ganar El ki suficiente Más su habilidad Pasiva Para poder pegar Casi siempre Ultra Superataques Y bueno Pues está en combinación Saiyan Puros Universo 6 Universo Survival Saga Full Power también Y en Peppy Girls Así que Madre mía señores Madre mía Y luego una cosa Muy interesante Que pone aquí abajo ¿Vale? Que pone El ataque adicional Y el ataque Superataque adicional Son separados Significa que garantiza Tres ataques Cuando las condiciones De categoría Están presentes Eso quiere decir Que lanzaría Superataque normal ¿Vale? De cargarla y tal Luego un ataque adicional Y luego Si además de eso Están estas dos categorías Enfrente Lanzaría otro ataque Que ese sí que sería Superataque Así que es interesante También resaltarlo Pero bueno Está bastante bien Yo creo que es buen LR Está muy completo Y evidentemente va a ser un LR Que no es Free to Play Es de Summon Que lo sepáis ¿Vale? O sea un LR que tiene esta habilidad Y que es tan bueno Evidentemente no va a ser de Bueno de hecho es que lo podéis comprobar Si queréis aquí mismo Es que el coste es 77 Normalmente los Free to Play Son 99 Así que sí Evidentemente va a ser de Summon ¿No? Aquí tenéis a la A la Caulifla ¿Vale? Que la han traducido por aquí Dice que ataque y defensa 60% siempre Y luego por cada Miembro de Pepe y Gals O del Universo 6 En el equipo Aumenta un 6% Su evasión Cosa que está bastante bien Para esquivar ataques ¿No? Y luego como estáis viendo Cuando el enemigo Es de su Rebel Saga O un Saiyan puro Los ataques Son siempre evadidos Por lo que pone aquí Así que no está nada mal ¿No? Mega evasora de la hostia Para algunas cosas Puede venir súper bien Y bueno pues El super ataque pone Que sube Ataque y defensa Y causa daño supremo Al enemigo Así que parece estaqueable Con lo cual para ser Free to Play Creo que es una carta Que debería farmearse Sí o sí Y por aquí tenemos A Kale Que como vemos La primera habilidad Es igual Y luego ataque 10% Por cada Lo mismo Por cada pure Saga No puede pegar en el equipo Así que podría llegar A un 60% extra De ataque Está bastante bien Para ser Free to Play Y luego aparte de eso Pone que lo mismo Pero en este caso Con super ataque adicional Quiere decir que Si hay enfrente Un enemigo De su Rebel Saga O de pure Saiyan Siempre lanzará Un super ataque Adicional Cosa que está Muy bien Y como os digo Unidades Free to Play Bastante, bastante buenas Y aparte de eso Bueno pues tenemos por aquí Como os decía ¿Vale? Porque esto evidentemente Es el tema De las cartas Individualmente Pero aquí todavía no han actualizado De hecho voy a refrescar A ver si actualiza Pero no creo que la hayan metido todavía De momento no Ya sabéis que este Yamcha Va a venir pronto a la global Con el siguiente torneo En principio va a venir Que es el líder de categoría De Joyner Forces Que hay actualmente Que es en inglés Como se llamaba antes Combinación Y pues recordad Que este nuevo LR Va a ser líder De esta categoría Con mejor boost que Yamcha Fijaos que de cartas poderosas Tenemos en esta categoría Podemos llevar en el equipo A la vez Bueno a Villito LR Con Gogeta LR Que de enlaces Los dos juntos Van súper bien Podemos meter a Goku y Freezer También LR Podemos meter a Mai Y Trunks Que son muy buenos Podemos meter también A Metal Cooler Bueno Los que son varios ¿No? LLR También está por aquí Bojack Porque son todas las fuerzas Especiales de Bojack Cell LR Porque sale con los Cell Juniors También está evidentemente Black y Zamasu LR No sé O sea Los niños Es una categoría Que está poderosa Bills LR Así que Hay muchas posibilidades Incluso puedes ponerte Al Free2Play ¿No? Del gran Cellular 1 y 2 Que es buen support Hay muchas posibilidades ¿Vale? También está por aquí Chagos Contien Que es el LR del torneo Sinceramente Categoría que puede dar mucho que hablar Esta es una categoría Evidentemente Que va a ser para gente Muy gorda Digamos ¿No? Aunque suene mal Para las ballenas Porque claro La gente que tenga Típicos LRs al 100% Y tal Y se haga una categoría Con este equipo Madre mía Lo roto que va a estar eso Señores O sea Espectacular Es evidente Que si tú pones por ejemplo A este LR o a este Pues dentro de su categoría Con su líder skill Va a pegar más Porque este te da Recordad 170% ¿No? Y este te da 137 Pero claro No los puedes llevar juntos ¿No? Entonces claro Con la nueva líder Que es este LR de Calicaulifla Si que los puedes llevar Todos juntos Así que No van a pegar tanto Como ellos en sus propios equipos Pero es que son Todos LRs superpoderosos Así que a la larga A lo mejor sales ganando No lo sé Con lo cual Hasta aquí el vídeo Señores Simplemente vale De resaltar Como os digo De cara a la global Que han dicho Que pues pronto Porque lo han anunciado En el juego Va a venir la atribución 4.2.2 Que es la anterior Como os digo A la que está en la japonesa Ahora Y se supone Que va a traer Lo de los colores Y en teoría Por lo que he leído También va a traer Lo de que va a ser Más fácil Farmear personajes ¿Vale? Que si no te sale La siguiente vez Que entres en el evento Va a ser mucho más fácil Y así consecutivamente Hasta que te salga ¿No? Y se reinicia O algo así Pero no lo tengo Del todo claro Pero bueno Si queréis ver la imagen Es esta ¿Vale? Que simplemente dice Que pronto va a llegar Esta versión Y que habrá que actualizar El juego Lo típico Para que os avise ¿Vale? Y seguramente Me entrará en mantenimiento O lo que sea Con lo cual Nos despedimos por aquí Con este pedazo de LR Si os ha gustado o no Pueden decirme en los comentarios Y nada Se me ha dejado un me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil